En nueve sustantes, Katami 2, infantil femenino, menos de 44 kilos y menos de 48 kilos. En el Katami 2, en nueve momentos. Preparados, Luis Cortés Aitor Cabeloto. Luis Cortés, preparado, Katami 3. Luis Cortés, Katami 3. Luis Cortés, Katami 3. ¡Venga, David! ¡Venga, David! ¡Venga, David! Cortocodonas. Todas las oportunidades cadenas Menos de 44, menos de 52, menos de 57 y menos y más de 70